... Primero agradecerle a Jorge su hospitalidad... ...de acogernos en el hotel... ...Hosped Palacio de Arenales... ...y bueno, encantado de volver... ...porque sabéis que es una firma... ...que ya lleva en la segunda colaboración... ...que hace con nosotros... ...espero que sea durante mucho tiempo... ...nosotros estamos muy agradecidos... ...y espero que le compense... ...y que los cacereños nos acerquemos... ...y veamos las instalaciones que son extraordinarias... ...y podréis gozar del hotel... ...que es una auténtica maravilla... ...y bueno, darle las gracias a la Diputación... ...también por la colaboración... ...es el quinto trofeo que sabéis que jugamos... ...tajo-tejo... ...jugamos el primer partido en Oporto... ...y bueno, estamos... ...preparando la pretemporada como siempre. Creemos que hay que apoyar el deporte... ...y sobre todo es algo que tiene que ver con el turismo... ...y es a nivel internacional... ...es decir, que estamos trabajando con nuestro país vecino... ...y es algo que nos reporta desde luego siempre... ...una satisfacción estar ahí... ...tanto como cadena como hotel... ...este año hemos aumentado un poco la colaboración... ...porque aparte de nuestros intercambios... ...vamos a hacer también... ...que entre los intermedios del partido... ...se sorteen unos... ...se regalen unos bonos de los circuitos de spa... ...que tenemos... ...a todo aquel que... ...una vez seleccionado... ...sea capaz de encestar desde una distancia... ...divertida, ¿no?... ...desde el medio del campo, ¿no?... ...entonces bueno, ese tipo de... ...todo lo que podamos hacer... ...para incrementar nuestra colaboración... ...pues he encantado, ¿no?... ...lo primero, darle desde aquí la bienvenida a Arturo... ...se ha incorporado esta mañana el primer trabajo físico... ...esta tarde a las seis... ...tendrá el primer contacto con toda la plantilla... ...más en situaciones de entrenamiento técnico-táctico... ...y lo que dijimos con Irene en redes sociales, ¿no?... ...espero que venga con... ...que aporte entusiasmo, alegría, energía... ...dirección... ...a mí sabéis que me gustan... ...los bases que toman decisiones... ...Guillermo... ...ha crecido tanto que... ...que ahora en las últimas temporadas... ...se ha convertido en... ...en excelente base de la categoría... ...espero que nos aporte el tiempo que esté... ...aquí todo lo que pueda... ...y bueno, respecto a la pretemporada... ...pues con cierta normalidad... ...mucha carga física... ...que es lo preponderante en estos días... ...y poco a poco... ...pues... ...metiendo situaciones más reales de juego... ...sobre todo ofensivas... ...porque nos hemos visto obligados... ...a acelerar un poquito el proceso... ...porque el primer partido contra Porto... ...nos llegó muy pronto... ...apenas con tres entrenamientos... ...y necesitábamos plantarnos en Porto... ...teniendo algo táctico... ...que poner encima de la mesa... ...y cuando juguemos mañana... ...tenemos aún una serie de días... ...que van a ser muy necesarios... ...muy importantes... ...porque a partir de ahí tendremos que... ...trabajar y crecer a nivel defensivo... ...pero estoy en líneas generales satisfecho... ...con el trabajo de los... ...de los chicos que están sanos... ...sabéis que tuvimos la desgracia de perder a Andy... ...por la lesión... ...y esperando que la nueva incorporación... ...sea lo más temprana posible... ...que sea lo antes posible... ...para que se adapte al equipo cuanto antes... ...porque a nivel personal sí que hemos conseguido... ...verdad Guillermo, tener un grupo bastante... ...bastante salaete... ...son buena gente... ...es primordial para mí... ...el que se forme un buen equipo de trabajo... ...porque así es más fácil optar... ...a cualquier expectativa deportiva. ¿Cuándo se va a hacer el anuncio oficial del nuevo jugador? ¿Del nuevo jugador? Bueno, primero... ...el trabajo previo está hecho... ...ahora hace falta... ...por las pequeñas cosillas de... ...de papeleo... ...que hasta que no estén... ...totalmente resueltas... ...pues no se podrá... ...no se podrá dar a conocer el nombre... ...yo lo quiero cuanto antes... ...pero sé que es un proceso... ...porque... ...no solo a nivel de contrato... ...sino cualquier jugador que venga de fuera... ...tiene que arreglar un... ...papeles... ...y eso requiere un tiempo. ¿Pero el jugador lo tenéis ya? Sí. Mi cabeza está... ...y luego ya se plasmará seguramente... ...casi con toda seguridad... ...sablo que ocurran imprevistos. ¿Arturro viene... ...hasta que antes se recupere... ...o se va a quedar durante todas las... Bueno, en un principio tiene un contrato temporal... ...y luego, bueno... ...dependiendo de muchas cosas... ...o que todo evidentemente de su rendimiento... ...y de la capacidad que luego tenga el club... ...pues vamos a ver... ...pero en un principio... ...viene... ...temporalmente, sí. ¿Qué se te pasó con la cabeza cuando... ...se te ha sido un jugador... ...o que se te va... ...primer día? Bueno... ...fue diferente las sensaciones... ...el hecho de que... ...Anton marchase... ...bueno, era algo... ...cuando una relación... ...entre dos partes... ...no estaban bien desde el principio... ...y había tiranteces... ...y el ambiente no era bueno... ...cuanto antes solucionáramos el tema, mejor... ...yo le deseo lo mejor... ...que sea muy feliz... ...que le vaya muy bien... ...y... ...y era algo que... ...era como la sensación de que algo tenía que pasar... ...y cuanto antes pasase mejor... ...y eso es lo que... ...la decisión fue por eso... ...y el tema de... ...de Andi, ¿no? ...el tema de Andi fue un... ...fue un palo duro porque... ...sin entrar prácticamente en pista... ...con tanta mala suerte... ...una mala suerte tremenda... ...se altene lesiones... ...un jugador nuevo... ...que la pretemporada era muy importante... ...porque necesitaba hacerse... ...al grupo... ...y conocer la ciudad... ...y bueno, pues fue... ...fue un palo... ...pero bueno... ...cuando ocurren este tipo de cosas... ...hay que buscar soluciones... ...espero que la recuperación de Andi sea lo... ...lo más pronta posible... ...y trabajamos para traer a Arturo... ...está aquí... ...y la primera fue una sensación de alivio... ...y la segunda es como si me subo a la Torre de Bujaco... ...me quiero tirar para abajo... ...pero como estamos acostumbrados a... ...a afrontar lesiones... ...pues bueno... ...me las tomo ya con cierta filosofía... ...¿te va a hacer aquí la recuperación... ...los meses... ...sí... ...sí, porque él ha mostrado un interés muy grande... ...en querer adaptarse al grupo... ...independientemente de que esté lesionado... ...a nivel personal... ...no fueron muy gratas las sensaciones... ...y siempre pensé que tenerlo aquí era... ...era lo mejor... ...¿cómo ha visto el equipo en Oporto? ...pues numéricamente parece ser que el partido fue bastante buena pena... ...que vino pronto... ...sí, bueno... ...el... ...los dos primeros cuartos jugamos a muy buen nivel... ...sobre todo ofensivo... ...tuvimos aciertos... ...jugamos con ritmo... ...fuimos capaces de anotar... ...todo el mundo se sintió muy partícipe... ...los jugadores junior... ...participaron... ...los jugadores del EVA participaron... ...yo no quería... ...quería repartir cargas de trabajo... ...me daba igual el... ...no el resultado porque es un trofeo... ...pero si para mí era principal... ...que no tuviéramos una sobrecarga... ...de esfuerzo... ...y participó todo el mundo... ...pues una media al que más... ...sería 23, 26 minutos... ...posiblemente que fuese Marlon... ...al no tener un jugador que le pudiera sustituir en su puesto... ...pero eso lo hizo... ...lo hizo Vie Casse... ...y buenas sensaciones los dos primeros cuartos... ...el tercer cuarto... ...un bajonazo importante físico... ...normal... ...no tenemos ritmo de... ...de competición... ...ni siquiera de entrenamiento... ...de cinco contra cinco... ...apenas lo hemos tenido... ...y se notó... ...luego bueno... ...mantuvimos ahí el resultado... ...la última jugada podía haber sido siete... ...un par o tres... ...quizás cinco... ...decesiones arbitrales... ...nos perjudicaron... ...o siete quizás... ...nos perjudicaron en exceso... ...pero vamos... ...estoy satisfecho... ...la verdad es que... ...para ser un primer partido... ...y con tres entrenamientos de cancha... ...estoy satisfecho... ...pues mira... ...para mañana vamos a tener un... ...hemos hecho unos test... ...y un entrenamiento de cinco contra cero... ...vamos a tener el entrenamiento de esta tarde... ...para corregir algunas cosas... ...de las que ya habíamos visto... ...meter un par de situaciones nuevas... ...algunos detalles defensivos... ...que sí tenemos que corregir... ...pero yo creo que... ...la progresión del equipo... ...será a partir de... ...del partido de Oporto... ...donde tenemos una serie de entrenamientos... ...encadenados sin tener que jugar partidos... ...que será muy importante. ¿Y Arturo podría ya jugar mañana? Sí, sí, no... ...A Arturo va a jugar mañana... ...independientemente de cómo esté físicamente... ...y de que lo haga bien o mal... ...que eso me da exactamente igual... ...a mí lo que me interesa es que juegue... ...y que se sienta... ...partícipe... ...cuanto antes del equipo. ¿Habías hablado de esta temporada... ...de cambiar el estilo del juego? Sí. ¿Te cambian algo? El hecho del jugador que voy a traernos... ...el hecho de no tener a Andy sí... ...por las características individuales... ...tanto de Arturo como de Andy... ...eso sí, lo cambia bastante... ...pero bueno... ...yo creo que con las características de... ...de Guillermo y de Arturo... ...y una mano que nos pueda echar Alex Jordá... ...en el puesto de base en algún momento determinado... ...vamos a competir a un excelente nivel seguro. Bueno, sobre todo físicamente... ...me encuentro muy bien a la vuelta del verano... ...es de los años que creo que físicamente he vuelto mejor... ...y el partido de Oporto pues... ...sobre todo la primera parte como diceñete... ...muy bien físicamente... ...luego un poco el bajón de la segunda mitad... ...pero yo creo que bien... ...sobre todo el trabajo físico muy bien... ...y bueno, poco a poco... ...como diceñete estamos trabajando con mucha alegría... ...todos... ...animándonos mucho... ...un grupo muy bueno... ...Andy tenía mucha alegría y... ...y esa cara de trabajar... ...y fue una pena que se lesionara... ...pero todos los que estamos sanos como diceñete... ...estamos trabajando muy bien, mucha alegría... ...los vídeos que hemos grabado todo... ...un ambiente magnífico y bueno... ...tenemos muchas ganas de empezar a rodar de verdad... ...con la lesión de Andy tienes tú... ...quizás más carga... ...también te encuentras sin... ...un relevo de base en los partidos y demás... ...te preocupa eso también... ...que muchas veces te tengas que estar en Trabadones... ...bueno ya el año pasado... ...la segunda mitad de temporada fue prácticamente así... ...pero bueno, ahora ha venido Arturo... ...que va a ayudar mucho y... ...pues tanto los entrenamientos como los partidos yo... ...no influirá tanto... ...a lo mejor tengo que tomar alguna decisión más en ataque... ...por la falta de Andy... ...o tomar, como diceñete, más decisiones... ...arricar un poquito más... ...para generar un poco más de juego... ...pero yo, bueno... ...como siempre trabajando tranquilo... ...y cada vez que juegue pues al máximo. ¿Qué tal con los nuevos compañeros? ¿La relación? ¿Cómo te entiendes con ellos? Pues muy bien, muy bien... ...parecía un poco más tímido a lo mejor Dimitri... ...¿cómo se llama? ...Dutoli... ...el Russo y Marlon... ...parecía un poco más tímido al principio... ...pero bueno, poco a poco con esto que hemos hecho de los vídeos... ...con el viaje a Porto... ...pues todas estas cosas que hacemos nosotros como equipo... ...con la base que tenemos de Luis, Raco, Dan y yo... ...pues al final creo que se han... ...se han metido en el grupo muy bien... ...y bueno, muy alegre como decimos... ...como digo todo... ...el viaje a Porto ha sido muy bueno... ...es un ambiente buenísimo y estamos trabajando con mucha alegría... ...y con muchas ganas.